Al piso, dame 100 Hola chiquis, bienvenido Ay no, me he puesto Qué cosa Ya estamos en el Lali Hola chiquis Bienvenidos a un nuevo video de reacción De MarikaTV, en esta ocasión vamos a reaccionar Al nuevo video de Lali Espósito Ahora saco otro que se llama Diva O sea, o sea, mariposas en primaveras Qué original, ¿no? Chicos, basta de usar el nombre Diva Basta Para videos, boluda, ya te ha requemado El nombre Diva para videos Basta de usar Diva Qué pesada No sé, usa zorra, no sé Algo más transgresor, loca Diva, todas divas, boluda Bueno, no importa, igual vamos a ver el video Capaz que el video está Fabulosamente extraordinario Así que vamos a ver el video Diva de Lali Espósito Por cierto, hice el challenge de Lali Espósito Disciplina Me sumé al challenge Hice mi primer challenge Ahora van a ver un poquito del challenge Que lo pueden ver en mi Instagram Ok, así que acá abajo va a aparecer mi Instagram Síganme en Instagram Martín Lazzarte Oficial Suscríbanse a mi canal A este canal Suscríbanse a mi canal Denle like, comenten Y todo lo que hay que hacer Y de esta manera arrancamos Este especial de video reacción Al nuevo video de Lali Espósito Diva ¡Suscríbanse a mi canal! Vamos a poner play Play Un corazón Flash, flash ¡Ay no! Paparazzi Diva Una puerta blindada Producción Hay plata Muy Madonna Espaciosa Supispeciosa Espaciosa Supispeciosa Vieron en ese tema de Madonna Que no sé lo que dice Pero es re la base de ese tema Express Yourself Express Yourself Express Yourself ¿Qué dice? Bueno hasta ahora invirtieron en una puerta blindada Nada más Después de su fondo negro Lo grabó en el living Loca ¿Por qué? ¿Por qué Lali? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Y qué es eso que aparece? ¿Es el...? Subiéndose a la cima pero sin ascensor Eso que aparece ¿Qué es? Es el supuesto diva Pero es como que molesta Ay no, no Las piruetas de Lali Espósito a mi amor Claramente todo eso que hizo Era un freestyle No parecía que sea como una coreo armada Porque se la veía como bastante arrebatada bailando Las piruetas En un momento hace como una preparación para girar Es como tipo No, viste No No preparación para girar No boluda Tipo tendrías que hacer Wall change Viste Faltaba y que gire Viste Tipo no En un momento hace así Y gira Viste Tipo no boluda O al menos que no salga la parte esa De la preparación en la cámara Las piruetas eran raras Cuando se ponía a girar en tacos Giraba con el pie en flex Y se tiraba al piso con el pie en flex también O sea tipo es Lali Viste Te podés comprar un taco bueno Que puedas estirar el pie Porque el taco sin estirar el pie chicos Es muy feo O sea así Mire yo les voy a mostrar lo que hacía chicos Porque lo necesito mostrar Acá está el pulpo El pulpo loco El pulpo Hola chiqui Parte del programa Mira Va a estar el pulpo con nosotros El pulpo va a estar viendo la clase de Zen Cuando te tiras al piso En tacos por lo general Algo muy espantoso de ver Es esto ¿Entendés? No chicos Cuando estén en cuatro En tacos Se las pido por favor Estiren el pie Esto ¿Entienden? Te ponen en pello en el piso Esto no Esto es horrible En flex Y en un momento Está el taco así Con la cámara ¿Entendés? Al final ¿Lo vieron? Entonces no sé Son cosas que Que quedan en la cámara ¿Viste? Y si nadie Tenés un poquito para invertir Comprate un taco En el cual puedas estirar el pie Me parece que O sea ¿No? Eso dejaselo para los pobres Como uno que se compra Un taco de 10 dólares En un Ross Y bueno Y se compra el que pudo Pero tipo ya se puede Mandar a hacer un taco Inclusive ¿Entendés? Es como que No sé Es como que Eso también se vio todo raro La parte del freestyle bailada Tirada en el piso en cuatro Era re innovador Mi programa Loca Con el pulpo Cuando pasa el chico Que me gusta Marto actúa natural Se tiraba en cuatro el puto Bueno nada Chicos Nada Ya está Me quedé súper mal Y ahora que Bastric voice Rock your party So everybody In the air Boluda es igual Rock your party Y everybody Bueno ahí por lo menos Un poco de dorado En el piso Boluda Pero todo un fondo negro Posta ¿Me decís Lali? Boluda Dale Boluda Qué bronca Estirá la pierna Lali Ay no Qué hice Es un fauno Qué hice Esa última foto No Lali No Y ahora hay toda una especie de backstage ¿Esto? ¿Qué es esto? Sí ¿Por qué boluda? ¿Por qué boluda? Ay chicos No aplaudan No sean hijo de puta Dale boluda No Lali Boluda Sacás un video cada año bisiesto Boluda En el anterior hubo una producción Listo Hubieron cosas como que no Pero bueno Pero hubo una producción Había toda una La letra Olvidable Igual que esta La letra también No entendí nada de la letra Aparte de que no entendí Porque no se entendía Era como Nada No se entendía lo que decía Algo que me quede de la letra ¿No? Aparte de que no se entendía Lo que podías entender Era como A la cima sin ascensor No sé No sé boluda No sé O sea Con lo mismo que invirtieron en ese video Podrían haber hecho algo un poco más copado Boluda Pero no un fondo negro Vestida dorada Abriendo una puerta Hablando de lo diva que sos O sea Me parece tan Ya el nombre me parece trillado Y aparte la letra ¿En serio? ¿Era de eso? ¿Entendés? Porque de última Seguir un poco El hilo de la anterior Y de la dominatriz Y de la que quería que le paguen Que no terminé de entender la letra todavía Si ella era la que le pagaba Quería que le den Cien Lagartijas Cien lagarpijas Cien dólares Cien euros Quería que le paguen a ella Por dominarlo al tipo Esa parte no entendí Que tampoco se vio O sea Tuvo que haber sido Mucho más sucio el video Mucho más dirty No asumió como hay una ¿No? Ponerte puta Literal ¿Entendés? Y acá diva O sea No sé Boluda Una foto Un jet privado ¿No tenés boluda? No hay un jet privado Un lugar Donde de última Si me vas a hacer un video Que se llame diva Hablando de que sos diva Dame todas imágenes De diva No te pongas En un fondo negro Boluda Vestida de dorada Dame imágenes de diva Te quiero comprando En Rodeo Drive Saliendo con mil bolsas ¿Entendés? Boluda No sé O no Ni siquiera en Rodeo Drive En lugares En Buenos Aires Lo podés grabar Boluda Siento como que no sé Boluda Que me enoja ¿Entendés? Porque digo Si sacas Yo pensé que bueno Va a empezar a sacar Un poco de videos seguidos Porque ya los tenía grabados Dije Sacó disciplina Ahora va a sacar diva Y saca más Porque ya los grabó Y van a ser uno más ¿Entendés? Más producción que el otro Pero Pero no No Con un poco de purpurina dorada Boluda Y no sé Yo requiero Requiero Apoyar a Lali Al final Boluda Con las piernitas así Podés estirar una Así ¿No? El final capaz más Mirá Vamos a hacerlo Producción Si me puedo alejar De la cama No pasa nada Me alejo Por favor no me hagan lo mismo Que a Lali Por favor Mirá Te alejas A ver si la cámara me toma Las piernas ¿Estás acá? ¿Viste que ya terminó así como diosa? Esto es ¿Entendés? Esta es tirada No las dos flexionadas así ¿Entendés? Tipo como un fauno No, no, no Es diva Es tirada esta Y otra flexionada de última O al revés ¿Entendés? Pero no así Parada Boluda no Con tacos encima Viva ¿Entendés? Te la pido Dios Angelada del sueño ¿Entendés? Yo sé que se requiere mucha plata Igual para hacer un buen video Pero a veces Con menos Ese video no fue barato Igual, eh No es tipo Es un fondo negro Hay un montón de inversión En el video ese De luces De fondo El piso negro Hay un montón de situaciones Que llevan a que eso Que parece que es solo un fondo negro Se vea bien ¿Entendés? Con las luces Y todo lo demás Así que hay una inversión ¿Entendés? Capaz que con eso mismo Podías hacer algo Mucho más copado Boluda Con esa misma inversión De eso Pero es como un fondo negro Vestida de dorado Diva Posta Algo más obvio No podía ser Ay, no sé No sé Ay, me quedé indignada Boluda Porque esperaba un re video Boluda Esperaba un video Diva ¿Entendés? Un video tipo No sé Me dan de comer La uva en la boca Pedazo de inmundos No sé Boluda, dale O sea Es como que no No, sí Viste La canción también Fue como que pasó No escuché nada De la canción Ni del ritmo No sé Boluda No me gustó No me gustó Pero nada O sea Ni siquiera fue como el otro Que por lo menos Hubo una recorio Bla, bla Porque acá también Podría haber dos bailarinas más Así Un fan furioso No sé ¿Entendés? Capaz que te ponías más Un fan furioso Diva Yo hubiese puesto Diva Con la B corta al revés O Diva con B larga No sé ¿Entendés? E ir por lo contrario De Diva ¿Sí? O sea No sé Porque Porque sí Tenías que ir por lo contrario De última Como Como ser la anti-diva ¿Entendés? Ya que venís Del anterior video Que empezaste a chupar La cadena A lo Miley Cyrus Ir por lo contrario No sé Fue raro todo ¿Qué querés que te diga? Te amadoramos Lali ¿Eh? Espero que un día Estés en mi programa Era re para la bútil La loca Le chupaba el culo No Lali Re te adoro No Pero es Es en serio Es como Tipo como Mi amiguis Es como Le podés decir Tipo Ay boluda No te queda bien esa ropa Ay no me gusta Como te quedas de pantalón Es una cosa así Viste tipo Pero es una crítica Desde mi lado ¿No? Bla Aplaudimos que haga Porque lo importante Es hacer mi amor ¿Sí? No importa la cantidad De reproducciones Te lo digo yo ¿Entendés? O sea que eso No pone en juicio De valor De valor a tu producto ¿Sí? Pero es raro ¿Viste? Vamos a hacer una revisión ¿Sí? Voy a volver a ponerlo Para ver el principio Play El principio Es como que Hasta ahí Lo que más me gusta En cuanto a los sonidos Flashes Chu 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 Muestra como imágenes En poquito tiempo El diva Pongo pausa El diva Yo no sé Que le pasa A la gente De gráfica De Lali Pero tipo ¿Viste? Igual que el anterior El disciplina Era como ¿Entendés? Estaba tan feo Hecho el disciplina Boluda ¿Por qué tan feo? Y después Supuestamente El disciplina Tenía toda una especie De alambre Como así como mala ¿Entendés? Como tipo de púas Bueno Cuestión que esos alambres De púas Que agarraban la letra De disciplina Formaban la palabra Lali también Y era como raro Estaba tan raro Hecho boluda Estaba Feo hecho Pero que se veía No sé boluda Que barato ¿Entendés? Como que no entiendo Por qué Ahora se pueden hacer Cosas de muy buena calidad Con no tanta inversión Entonces no termino De entender eso tampoco ¿A qué se debe? Y el diva Como no sé ¿Qué está hecho con Como con mercurio dorado? ¿Vieron que el mercurio Se hace así como Quedé en shock? ¿Esto es real? Dije Boluda En shock quedé No sé ¿Ustedes qué opinan? Comenten Acá abajo ¿Qué les pareció el video? ¿Vieron el video? Vayan acá a mi descripción Voy a dejarles el link Para que vean el video completo Porque yo acá no lo puedo poner Por claras razones De copyright Así que Eso Pero díganme ¿Qué les pareció? Porque yo quedé así muda ¿Entendés? Bueno Creo que dije todo lo que quería decir Pero Es como que me salió del alma todo No lo pude parar No lo pude controlar Nada De esta manera Llegamos al final de este programa Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Reacción A no sé qué video saldrá Y comenten acá abajo Si ustedes quieren que haga un video Reacción a algún video A alguna cosa Algo ¿Sí? Así que nos vemos en el próximo programa De Marica TV Nada Y gracias por estar a otro lado Chao Chau